Las reformas anticorrupción es uno de los pendientes de este gobierno que está comprometido a que esto se apruebe, pues forma parte de la carta de intención del más reciente programa con el Fondo Monetario Internacional. En la Asamblea existen al menos 12 proyectos de esta materia. Faltan menos de dos meses para que concluya el 2020 y el gobierno mete el acelerador para que se agilite el trámite de dos leyes anticorrupción en la Asamblea. Las iniciativas fueron presentadas, la una en marzo pasado que incluye reformas al Código Integral Penal y otra se entregó en mayo, luego de que salió a la luz la corrupción en el sistema de salud pública, por lo cual la propuesta se enfoca en la contratación pública en régimen de emergencia. Estas iniciativas están ya en la mesa de la Comisión de Justicia y para agilitar el trabajo, la Procuraduría anunció el envío de una codificación de todos los proyectos anticorrupción. Con el propósito simplemente de facilitar el trabajo de la Asamblea Nacional, tener todo codificado de modo que cuando justamente conozcan proyectos de ley como la ley de extinción de dominio o el gran proyecto del Ejecutivo de ley anticorrupción, tengan en cuenta también elementos válidos existentes en otros proyectos de ley que se quedaron rezagados. El procurador aclaró que no se trata de un nuevo proyecto de ley anticorrupción porque eso retrasaría el trabajo legislativo. La iniciativa en sí resulta positiva para los miembros de la Comisión de Justicia. Para mí va a ser siempre bienvenido los esfuerzos que se puedan hacer para mejorar la normativa. Aunque en justicia existen al menos 11 propuestas de esta materia que podrían unificarse. Sin embargo, con el trabajo que tienen encima, resultaría utópico creer que para finales del año la norma anticorrupción sea aprobada. Hasta final de año va a ser complicado, sin embargo, yo sí creo que se puede dar un mensaje importante de que se debata por lo menos el primer informe en el Pleno y saber cuál es la posición que se tiene desde la Asamblea Nacional. Lo que podría concretarse antes es la aprobación de la ley de extinción de dominio que se tramita en la Comisión de Participación Ciudadana. Esta norma ya pasó el primer debate y se espera que en los próximos días se entregue el informe para el segundo debate. Hay que ver si es que esa ley va también a reformar algunos artículos del COIP o cuál va a ser el alcance que va a tener esta propuesta. Para mí es algo que no se lo debería demorar más. Informó Carolina Basante.